Desde que Cristo nos alumbra, ustedes pudieron ver que en el principio se miraba más oscuro, solo mirábamos aquí la fogata, pero en estos momentos ya un poco más claro en medio de nosotros, entonces eso representa que Cristo ha venido a alumbrarnos, ha venido a darnos vida, esperanza, y que Cristo ha resucitado, miramos aquí también los sirios que los monaguíos van a llevar. Bien hermanos y hermanas, hacemos dos filas y nos vamos, voy a suplicar a nuestros hermanos, vocales de la coordinación para que apaguen el fuego, se va a tirar mucho agua para que se apaga todo. Nos esperamos que se mueva más así, hay que ir a un placer. ¡Gracias! 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 Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Aquí en mi corazón Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que hagas Y todo lo que harás Y agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que hagas Y todo lo que harás En estos momentos Ya empezamos a caminar Hacia la casa de oración Hacia la casa de oración Hacia la casa de oración Hacia la casa de oración